y hoy no contamos hoy día tenemos un nuevo videito en el canal y el día de hoy le vamos a traer a cómo pasar coches amigos muchas personas me han dicho pero traete un vídeo nuevo porque el otro lo han marchado bueno yo creo que no lo han marchado porque aún me siguen saliendo las actividades pero bueno le vamos a traer un videito sin actividad porque muchas personas de equipo también me dicen bro yo no las actividades solamente son para pc 4 exacto sí porque yo lo grabó en pc 4 y en pc 5 también hay muchas personas que no les sale también las actividades marcadas aunque la nueva generación si tú estando en el club en el club de coches ls y una persona va te puede comprar tu auto sin ningún problema pero no quieren gastar plata y bueno no quiere gastar dinero lo que vamos a hacer es realizar el juego pero sin actividad uno que si vas a necesitar lo que es un centro de operaciones móviles ojo un centro de presiones móviles con almacenamiento de vehículos en la parte número 3 almacenamiento de vehículos en la parte número 3 y después del centro lo que vamos a hacer es también tener el casino ojo no es con actividad es sin actividad dentro y creo y por si acaso bueno si o si vas a tener que comprar el pecho y comprate el garaje por si acaso ahora vas a necesitar también a una persona que te ayude ojo en la misma persona que te va a pasar el coche porque si o si vas a necesitar a una persona que tema del coche que se vaya a otra sesión diferente para la persona de equipo el amigo que te va a ayudar se vaya a otra sesión diferente y que se suba en titanes porque aquí en pc 4 y pc 5 tenemos a una persona que se llama anahuatl que está 100% fk en titanes en una sesión diferente vamos a ingresarnos a casino y aquí un paso muy importante verdad también hay que tener desbloqueado a lo que es ximeo y una mercado la de mercado lo pueden tener dentro del centro lo pueden tener en cualquier departamento pero en cualquier departamento no lo tengan el club de moteros tienen que estar en un departamento y lo que es el amigo que te va a ayudar en otra sesión y los vehículos que vas a perder todos los l y r h 8 o cualquier vehículo quisieras perder ahora lo que vamos a venirnos a la parte de amigos vamos a irnos a anahuatl vamos a buscar a anahuatl por eso le digo que una persona que te ayude bueno la que te va a pasar el auto que se vaya a una a una sesión diferente que se suba en titanes y a ver las personas que se van a jugar con anahuatl traten de tener puntería libre porque anahuatl tiene puntería diferente y ahora sí lo que vamos a hacer es unirnos a él pero antes de eso verdad tener una actividad de simeón ya lista ahí está a ver ok tenemos que llamar a simeón para que tengamos una actividad hay que tener puesta la actividad de simeón ya en el celular solicitamos una actividad esto suele pasar bueno o se puede salir a la primera o la segunda o hasta la cuarta o quinta pero hay que hacerlo rápido estuvo que dos son rápidos ya no llegó la actividad vamos a eliminar la de llegar y quedarnos con simeón ahora sí vamos a irnos al amigo o anahuatl está en una sesión diferente lo unimos a él lo unimos y aceptamos todas las alertas a ver veremos un momento aceptamos todas las alertas todas 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 y después vamos a seguir de nuevo en el mismo lugar vamos a irnos a simeón y vamos a ver está acá este simeón vamos a aceptar lo unimos a anáhuatl aceptamos la primera alerta la segunda también y la tercera hay que esperar un momento unos momentitos y le damos x como yo estoy con puntería asistida y anáhuatl está con puntería libre no salió que el amigo tenía una puntería diferente pero automáticamente se aceptamos toda nada más aceptamos todas y a ver aún no sigue saliendo la actividad de simeón o está en el celular aún no sale la actividad de simeón seguimos el mismo proceso hasta que nos salga no siempre suele salir la primera no siempre suele salir a la primera nada al menos ya no 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 y ahí nos salió la misión de simeón cerrada no salió la cuarta vez y ahora después de que nos salga la misión de simeón cerrada lo que vamos a salir no de lo que es el casino nos salimos del casino y aquí sí vamos a solicitar el centro de operaciones móviles y ya podemos invitar al amigo que está en otra sesión y ahora que aparezca el centro hay que esperar que aparezca el centro y ya después ingresarnos de nuevo al casino y realizar el último paso ahí está el centro nos ingresamos de nuevo al casino a terminar el bugueo y aquí miren que aún todavía tenemos la actividad de simeón cerrada lo que vamos a hacer es acercarnos al ascensor lo vamos a quedar en la primera parte de penthouse vamos a darle gta 5 online actividades y las actividades lo tenemos cerrada hay que esperar unos 40 segundos o que la señorita que pasa al ascensor con el champán veamos que pase se cierra el ascensor y nos salimos de la actividad de gta vamos a esperar que se desbloquee cuando ya se desbloquee estas dos actividades ya vamos a tener que bueno terminar con el bugueo ahorita venimos que se desbloquee automáticamente se va a desbloquear no hagan nada ahora sí ya después de que la chica haya bajado del ascensor con el champán o que hace nada desbloqueado las actividades y ahora lo que vamos a hacer es darle redondo a esta parte de las actividades y apenas le demos redondo no tienen que salir las opciones del ascensor y rápido lo del pejo hay que cambiar xxx ahorita apenas le demos redondo xxxx hace la cinemática que ingresa te sube la actividad se te va a poder poner en pantalla en negro y la actividad delante le damos redondo en salir y automáticamente bajaríamos debajo del mapa ya estaríamos muy guiado mi gente 100% bugueados y ahora lo que vamos a hacer es vamos a irnos por el centro de operaciones móviles justo lo estoy intentando de nuevo porque se me fue el internet xd se me fue el internet y bueno esta vez si me salió la segunda más rápido cuando ya le tienes la malla puesta ya lo que es lo que tienes que realizar en el book ya te sale más rápido ahora me salió la segunda y vamos a irnos con el centro y que el amigo se ingrese ya aquí estamos buscados a ojo aquí estamos buscados voy a ver dónde está mi mercado la de mercado yo no lo he puesto dentro del centro porque en sí no es necesario ojo no es necesario tener la mk2 dentro igual funciona pero tenemos que buscarnos con la mk2 no es necesario tenerlo dentro pero sí para buscar los y ahora sí voy a ir por la mk2 hasta que venga el otro amigo con el vehículo que me va a pasar yo voy a ir muriando me porque este solo y solamente el amigo tiene que estar para pasarnos el coche y ahora sí vamos a irnos por el vehículo miren ahí nos sale el punto azul ojo no sale el punto azul robamos un vehículo y hay que ponerlo detrás del centro hay que ponerlo detrás del centro vamos a irnos en la mk2 y vamos a ponernos encima del vehículo ok a ver r1 flecha derecha hay que verga con la mk2 no se mantuvo arriba r1 flecha derecha x panel y triángulo no bajamos de la mk2 lo devolvemos el vehículo y vamos a solicitar vamos a solicitar un lg vamos a solicitar un lg en la cual vamos a utilizar para perderlo a ver yo creo que en mi peca no tengo el y si exactamente tengo el lg para perder y hay que esperar ojo hay que esperar que el lg venga porque si lo esperamos vamos a perder la mk2 ahí está miel y ya llegó el lg y solamente esperemos que el amigo se ingrese ya llegó nuestro otro perfil y lo que vamos a hacer es irnos al vehículo que no va a pasar nos montamos en el vehículo y el amigo lo que va a hacer es ir acercarse a su centro y tiene que darle ingresar con amigos y y automáticamente vamos a aparecer dentro del centro y ahora vamos a invitar al amigo está bueno no tiene que invitar el amigo para poder salir de nuestro centro porque porque aquí no hay opción de salirnos el amigo no tiene que invitar para salir y ahora si nos unimos a su centro de operaciones de él y así vamos a poder salir ya de luís bueno de nuestro centro y ya tener el vehículo que no haya pasado el amigo y aquí ya tendríamos el vehículo mi gente lo he sacado de mi centro de operaciones móvil y para que ustedes me crean lo voy a ingresar de nuevo porque lo hemos sacado ya de mi centro este es de mi propiedad muy fácil de pasar coches amigos ya saben tengo una casa y una suscripción para seguir trayendo más contenido este sin actividad a las personas que si se pueden buggear con actividades lo pueden hacer este es una una opción para las personas que no pueden marcar las actividades o no les sale por favor si tú te sale si te sale la actividad juguete normal este para las personas que no pueden buggearse con actividades síganme por mi canal de tweets vemos que ahí estamos siendo directos